Hello, baja el show, súbete la minifalda hasta la espalda ayer un día medio en nudo, nuestro primer día, andábamos levantando, pero ya andábamos preparándonos para dar fuga al tianguis, para dar fe y legalidad, ahí está la abogada, ya mira casa cerrada, para aprender de leyes, ya le anda planchando la ropa para los baches, como está bien jeteado ese, nosotros ya tenemos listo todo, zapatones, que me regaló mi suegrita, casi no nos quiere mi suegrita, también gracias a Dios, poco a poco vamos a ir avanzando por ahí, tenemos muchos planes, esperando en Dios, todo salga bien como lo quiere, la verdad se siente bien, que nos apoyen, nos apoyan mucho sus papás de ella, nos apoyan mucho sus hermanos, y la verdad que se siente muy chido que nos apoyen, que les puedo decir, muchas gracias a ellos, a todos, igual que a ustedes que nos siguen nuestro canal, nuestras locuras, nuestro día a día, vamos a tratar de, queremos hacernos una lonita, con un logo dama, queremos hacernos un logo, no, ya saliste todas las peinadas, ya ni te talles, nos queremos mandar una lonita, también ayer fuimos a sacar la licencia, porque como manejar acá, porque mi suero se va para el norte, ya me huele a dólares, y vamos a comprar otro soplete, también, vamos a comprar otro soplete, y quiero ver si compro un tanque de gas, porque traemos un óptico, no sé cuánto nos salga, eso es como se levanta la gente, un día jueves normal, mira nomás, bien fresca, como una flor, parece la llorona, y se está cayendo, ni se despierta, ni se despierta, va en sexto de primaria, y tiene cuerpo como si yo fuera el primero de prepa, es muy inteligente, nomás ella no lo sabe, ¿te vas a la silla? no, fíjate pero va también, se te mira ese tupé que te hicieron de pájaro loco, a ver mírame, no, no que te quiere ser famosa no, ya no me quiero hacer famosa a ver, miren, se jugaron a pelar, se jugaron a cortar el cabello las tres, era, era, susanero, fíjate las leñas, a ver, mírame, era, se jugó que estas mujeres se jugaron con las del DIF, son las que se llevan para ir aprendiendo, ahora tiene que hacer la gorda de alancearse el pelo todos los días, le digo que se le hace el tupé como el del robot ese de, ¿cómo se llama?, el que le dice a mamá, mándanos a dormir mamá, bueno mi gente, ahí estamos, ay no Dios me peinaba mi vieja, según si no se levantaba a las 5 de la mañana, yo si me levanté a las 5 pero la señora no se despertó, no se levantó, hoy nos vamos a llevar, hoy nos vamos a llevar ropa, hoy nos vamos a llevar ropa, nos vamos a llevar este de, vamos a hacer los churros, saludos a toda la gente que nos ha visto, la verdad muchas gracias, dejen su like, este de, la verdad yo, yo tengo las formas de congrabarte, bueno mi gente, sigan, vamos, voy a, voy a ir a revisar que no se nos quede nada, porque hoy tengo la fe en Dios en que va a ser un gran día, échale ganas y nos vemos enseguida, mi amor, te sirvo, cuando me tenía un cuchamala, primero allá en un alborejo me trataba de maravilla, ahorita ya la canela, vamos a echar canela para no comprar allá, échate, échate, te echas el aceite este, la mitad que tenemos acá, dame tiempo, que no estamos en un mejor momento, vamos a echar canela, mira, mi suegro, me van a querer canela, le sirvo, vamos a echar canela, porque no, vamos marciales, que en la varilla estas tazas, tienen la, tienen ahí la galleta pegada, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? lavarlo otra vez, así se le va a limpiar el fundillo, dame tiempo, ¿tú quieres amor? ¿te preparó? claro que puedo mi vida, pero Juan, ¿pusiste esta canela, mamá? vamos, yo no tomo leche, tomo leche, vamos, vamos, vamos leche, vamos leche, vamos, voy a tener la azúcar, pinta la azúcar dame tiempo vamos a ver las cucharas y andamos aquí en el tianguis ya tenemos lista la carpa ya mi mujer tiene la ropa también miren tenemos tendido todo y vamos a estar grabando llegamos temprano saludos a mi cuñado que ya se suscribió al canal ahí estamos está mi mujer con la ropa americana a la gente que se ha suscrito al canal muchas gracias dejen sus comentarios si les gusta lo que no les gusta comentarios buenos y malos los aceptamos ya andamos aquí en la comunidad listos para darle listos para darle chanclazo al piso ya tenemos la agüita ahí lista con el agua para darle chanclazo hoy en este día esta es la harina que estoy trabajando porque no no hay en la espiga por acá por cuernabaca no hay espiga ya anduvimos todo hasta allá al centro y nada y al parecer solamente solamente hay en México solamente en México pero bueno vamos a tratar de que todo salga al melón y nada y nada que está que está que está ya estamos en acción estamos en acción ya estamos dorando ya estamos la primera nos quiere certificada por la padre aquí ya tenemos dorando otra a la gente por ahí que nos miren de aquí de Morelos saludazos a los que se han suscrito al canadillo por ahí gracias los churros no hay churros calentitos chula sabroso si no le gusta no me los pagues huevo si no le gusta que no me los pagues invita a medida que no le guste no me los pagues deben de estar buenos porque mínimo dulces van a estar sin azúcar sin azúcar no voy oye es una perfección le churros de pudo le churros de pudo le churros de pudo no le gusta 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 ok ahí va ahí la verdad aquí se va yo empiezo la rendida pero no falta vivir a lo tanto que me tiene y ya está siempre anulada y ya todo va uff uff tengo un abrazo para que se haga para que se haga la ruta estoy enamorada y se ve muy caliente no mira rata ahí quedó mira está calientito así quedó así quedó ¿eh? sí pero para los que no estaban viendo grabaron cuando lo estábamos haciendo ahí está cuando lo estábamos lo hacemos así siempre así siéndolo yo pero era un montecito cuando yo les empezaba ya estaba blanco temblaba cuando les estaba ahorita ya no ahorita ya mis 23 años ya ya es experto hay churros patrón llegan los churros calientitos si no te gusta no me los pague yo no tengo que decir me dejan en los comentarios cómo se ven los churros si les gusta cómo se ven o no así como se ven así están les dejen en sus comentarios la verdad que me da gusto que comenten ahí déjenos en el comentario dejen su like y compartan el like ya lista ya ya tiene lista su lugar a ver lo grabas ahorita ya voy a pasar para aquí ahorita ahorita lo vas a poner ahorita ya más se va vamos a amasar vamos a amasar es tarde ya que no ya viene un filigazo ando buscando ando buscando una lupe con sus boquetas mis sueños ya se me olvidó que no vamos a ah la pina aquí vamos a prepararla ahí está nosotros papá si ya tengo agarrándolo estamos preparando aquí está la 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 Gracias. Mira cuñado, ya andamos Ya quiero que te vengas Para dar la poderosísima Para irnos al banco Ya estamos Dale si me pasa, vengan El remo, el remo Con el que se salvaron varias personas del Titanic Usaron uno de estos Eso no lo pegamos, pero bueno, para todos hay gloria Ya caía Yo también me estoy cayendo de bueno Yo no quiero Bueno ¿Qué estamos? ¿No hay buena venta? ¿No hay buena venta? ¿No hay buena venta? ¿No hay un poquito que compartan un enlace? ¿No hay un poquito que compartan un enlace? ¿No hay un poquito que compartan un enlace? a ver churros doña, a ver churros en la cubeta si no se me duerme, no quiere hablar todo le da pena pena ajena aquí se la tiene que quitar porque si no no hace más no creen, ayer que nos fuimos a venir terminando también yo iba con alta pena ayer que nos fuimos allá en el otro tiangues en el otro tiangues en el otro tiangues donde nos fuimos me iba con alta pena pero ya después se me quitó ya después dije toda mi vida voy a vestir churros y llorando con pena míralo está viva la masa ya tienes pena si no quieres suscribirse al canal suscríbanse al canal dejen sus comentarios, su like un poco sabes de que está grabando y que te llevas la vida este y suscribanse suscribanse al canal ellos por ahí ya saben que queremos crecer queremos crecer más llegar a más suscriptores compartan, mandense los enlaces a sus familias amigos, primos, tíos de todos a todos a que se suscriban y vamos a darle pachurrón vamos a darle pachurrón corta corta ya estamos a ver mira nomás le compré una rosa a mi flor hermosa aquí andamos mi raza pásalo, lleve los churros doñita los churros, mire aquí estamos en la comunidad morelos mira nomás se venden churros lleven los churros, mire que nada mi raza todavía aquí seguimos ya íbamos a comer nueve kilos de verdad les quiero enseñar algo que me compró mi mujer sí ay yo me lo compré tú me lo compraste mira tráelo les voy a enseñar algo que me compró mi esposa vélo no se quiere ni mover me está ganando miren miren lo que me compró qué chulada miren miren lo que me compró chulada de maiz prieto la verdad rosa a mi me gusta mucho eso está bien perrón ¿eh? un charger un charger un charger rt chulada de carro ¿eh? el de toretto casi nada y me voy a comprar me voy a comprar los demás que me hace falta allí había como unos 20 carros puros de rápido y furioso así de este tamaño y primero Dios me lo voy a comprar cuando sea grande ¿oyeron? jeje saludos a la gente por aquí que son unidos sean bienvenidos no se pierdan este video que se la van a pasar bien perrón ¿eh? miren nomás chulada de carro pide lo que quieras pero nunca pidas ¡Chao! mi pasión erajaja mi pasión... mi pasión es trabajar dicesell время mi primera chamba no que era cállate cuál es 5 y media no te paraste a las 5 y media está bien pero te voy a dejar vergüenza compra los churros no es así que media hoy te levantaste como a las hoy no más que si mayo me levanté a esa hora bueno pues ya no vamos a pelear por eso duérmete lleven los churros hoy la verdad hubo muy poquita gente hubo muy poquita gente acá se vende poco la verdad hoy se vendió poco pero bueno no pasa nada les encargo que vayan dejen su like salud para alma por ahí que me comentó en el vídeo en la página muchas gracias la verdad no hubo ni puestos estaba un puesto ahí de cremas llegó tarde y se fue temprano o sea o vendió mucho de más o no quiso seguirle nosotros aún aquí seguimos a esa luz toda la gente por aquí va a ver los vídeos que nos miran para mi dormilona ahí está saluda dormilona no quiere saludar ya ya se está haciendo de la fama larga ya ha salido con los dos vídeos y ya se siente famosa ya quiere dar autógrafo pero hasta aquí se vende de todo casi me dan ganas de venderme y yo a ver si me compran ya que churros no vendí aquí tenemos enfrente plantitas miren plantas de menta esas demás no sé qué será que no son papayo macho hay de todo aquí compadre pero no más la verdad que se vende poco pero aquí estamos por ahí miren otro limón para el caldo dice el solo vino uno más para la colección está perdísimo este carro miren la verdad que está chulada me gustan muchos carros ahí me comentan varios al que también le gusten los los carros viejitos y como a mí me encantan los carros viejitos he tenido muchas ganas de comprarme ahorita una me quiero cuando buscan una troquitas de esas de hot wheels de las caderonas hay unas apenas en la en de huema en la horrera en la horrera hayamos uno pero venía en paquete de muchos y y traeba unos que no 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 tienen nada que ver con carros clásicos pero bueno pues aquí seguimos ya todavía tenemos pocos voy a tener pocos de lo que hicimos miren pero aún estamos aquí vamos a quedar otro ratito son las 12 nos vamos a parar como hasta la tarde nos vamos a esperar como las 2 de la tarde y así nos vendió a las 2 de la tarde nos vamos mi gente nos vamos mira ya se quitó hasta el mandil lo echan la chocha no nos queda de otra vamos a seguir aguantando esto si es días que se venden días que no se venden y así que dice que como el dicho el dicho el que se enoja pierde y nosotros no nos enoja ni modo ya será de dios por algo no quiere que menos dios no quiere que nos hagamos ricos porque vamos a cambiar ya están contados los ricos pues yo yo soy pobre y ahorita que la preñe más pobre porque más bañales ah tú estabas ahí mira no estabas ahí cuando yo te dijera vamos aguantarnos unos dos añitos para que me trajiste para que me trajiste ya pegame uno pegame uno por favor papi chú papi chú así decía pegame uno pegame uno la única que vendió fue la vecina y el compa de las cazuelas todas las de barro nomás él vendió lleven los churros amiga calientitos los churros aquí estamos y no nos vamos lleven los churros amiga y dice que aquí está todo bien barato ahí va fíjate la ropa vestidos de a cien pesos raza miren allá espero se alcance a ver vestidos de a cien ciento cincuenta allá en mi rancho doscientos y doscientos y doscientos lleven los churros doñita los churros calientitos sabrosos calientes del sol aquí estamos raza ya que tienes que contarle a la gente te voy a hacer una entrevista ok aquí estamos en canal radio 2.7 con la amiga al parecer no quiere darnos la entrevista hoy este día como se llama amiga por favor ya sé que ya eres famosa ya va a salir en dos vídeos de en el canal del compa churros pero dime cómo se llama usted está mudita está mudita ahora sí que me eché una muda lleva los churros los churros calientitos los churros quién diría fíjate que es la vida nosotros nos conocimos hace hace cuánto más un año nos miramos en una tocada la verdad que en una tocadita que fuimos a dar una fiesta y ahí ya me tocó y a mí y no sé qué me dio y qué dijo lleven los churros los churros calientitos sabrosos lleven los churros una bolsa lleven los churros los churros sabrosos ya cabrón todos se quejan de lo mismo compañeros todos nos quejamos de la misma todos tenemos la misma enfermedad de no la de la noventa de la noventa lleven los churros amiga los churros sabrosos doraditos si no le gustan no me los pague a ver si me compran ni así compran ay dios mío a cabrón la verdad y bueno que ahorita ya le ya le dieron la visa a mi suegro y ya nos van a estar mandando dólares a huevo ya nos van a ya nos va a estar mandando dólares amor también él fue también el que anduvo diciendo no ya llévatela 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 ahí está me la llevé me compré tus lentones hace rato están perritos la verdad yo que subo de la mirada cachonda mira no empieces por favor cual podré yo no si es bien inocente soy inocente churros llévatela churros amiga calientitos por el sol en meses sin intereses churros ni porque los doy en abonos chiquitos 5 años les estoy diciendo que si ya son clientes no ocupan se llevan los churros sin enganche verdad no manches tienes harto sueño no te dejan dormir lo que no cállate bueno bueno pues para qué quieres viajar para qué quieres marido quieres dormir tú sola bebisola yo te lo advertí soy fomboz no es cierto raza no es cierto me dicen la paleta por frío lleven los churros amiga los churros calientitos sabrosos doraditos bueno mi raza espero el video lo al rato lo vamos a subir porque no sé y queremos decirle de veras ahí decirles a todos porque seguramente se estarán preguntando verdad mi amor se estarán preguntando por qué nosotros no fuimos a lo de la alfombra roja como José Torres a nosotros si nos llegó invitación no no ocupamos pagar nada nos llegó invitación para ir ahí a la alfombra roja pero pues por motivos de de salud de mi esposa que está embarazada no pudimos asistir la verdad que nos mandó un mensaje este chavo el de RBD y este del GERCHO el GERCHO nos mandó mensaje GERCHO o GERCHO algo así los de grupo firme también nos mandó mensaje el compa Edwin ahí tengo los mensajes luego se los enseño pero pues no pudimos por más que nos estuvieron rogando no pudimos ir así que para la gente que estuvo preguntando por qué no asistimos nosotros a lo de la alfombra roja no fue porque no nos haya llegado la invitación si nos invitaron pero no pudimos ir de amor y nosotros no andamos presumiendo que también nos habíamos comprado la verdad nos habíamos comprado ropa para haber ido porque teníamos planeado ir me compré unos guarachis de Uli de Uli no de Uli de Gucci no me compré unos guarachis de Uli rompade el tianguis de caríxima caríxima sí claro pero pues no pudimos asistir a esa a esa gran reunión la verdad y este dicen que si nos nombraron si nos nombraron para una nominación este de al al youtuber del año pero pues no les hablamos que lo dieran a otro porque no queríamos nosotros porque pues no queremos ser tan así así que para que no tengan el pendiente raza nosotros no no pudimos ir no pudimos ir a a los premios gramio como era si no 2024 a la alfombra roja así que raza ustedes no se agüiquen ya para el año si nos vuelven a invitar yo digo que si nos vuelven a invitar porque pues la verdad que nos rogaron tanto para que fuéramos pero ni modo no se pudo mi mujer está preñada y no la puedo estar trayendo para allá así que ustedes no se agüiten a los que se pusieron a ver el programa ahí en vivos que andan viendo a ver si salemos nosotros no fuimos porque no quiero que se haga chismes que si fuimos a lo de la alfombra roja a los premios 2024 raza no se dejen guiar por mentiras que nosotros no fuimos dile que no fuimos más no fuimos verdad no nos invitan a las fiestas del barrio te van a estar invitando a la alfombra ay dios ay 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 dice el del video sigan viendo raza que aquí estamos y